Si tú de verdad quieres ser libre quieres comenzar de nuevo con Dios Si tú quieres comenzar de nuevo con Dios Tomar la mano de Jesús porque cuando cesa todo ruido Y tú estás viendo hacia el cielo raso Todo el mundo está lleno de paz pero tú no Te falta paz, necesitas paz